Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Partido Ciudadanos por la Libertad confirma elección de Óscar Sobalbarro como candidato presidencial del partido. Milton Arcea electo como candidato presidencial del Partido Liberal Constitucionalista. Consejo Supremo Electoral detalla que 2.825.117 personas participaron de la verificación este fin de semana. Roberto González de la CST propondrá en la mesa del salario mínimo en el mes de agosto, que el 5% que se le va a incrementar a los trabajadores del Estado también se aplique al sector privado. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.